¡Hola! ¿Cómo están? Yo me encuentro bien. El día de hoy les traigo una nueva guía para configurar un emulador. En este caso les voy a enseñar cómo configurar el emulador Flycast, específicamente en su versión de PC, para que puedan jugar a sus juegos favoritos de Sega Dreamcast sin ningún problema. Bueno, sin más que decir, comencemos. Al abrir por primera vez Flycast, se encontrarán con un menú prácticamente vacío. Antes de hacer cualquier cosa, tienen que conseguir un avión de Dreamcast y pegarla en la carpeta Data, o no podrán ejecutar nada en el emulador. Bueno, ya es hora de empezar a configurar. Primero, vamos a Settings. En general, la opción de Language es únicamente para cambiar el idioma de los juegos, no de la interfaz del emulador. En las opciones de Broadcast y Región lo dejan por defecto. La opción de Counting Location sirve para buscar el directorio de los juegos que tengan descargados. Para salir de una carpeta en donde estén, solo tienen que subir y seleccionar en la opción de los dos puntos ubicados en la parte superior. Cuando encuentren su directorio de juegos, tienen que entrar a la carpeta y seleccionar en Select Current Directory. Ahora en el menú principal aparecerán todos los juegos que tengan. Si suelen salvar estados, la opción de Load State les será muy útil, esto porque lo que hace esta opción es automáticamente cargar un estado cada vez que se inicia un juego. Esto es completamente opcional y a gusto de cada quien. Les recomiendo que activen la opción de Naomi Free Play por si van a jugar juegos de Sega Naomi. Ahora vamos a Controlls. Aunque pueden jugar con el teclado, es recomiendo que se consigan un mando, ya que es mucho más cómodo. Y recuerden que no necesitan tener el mando más caro para tener una buena experiencia. Con un mando más o menos barato y que sea cómodo, es suficiente para disfrutar tus videojuegos favoritos. En Physical Device aparecerán todos los dispositivos que tengan conectados para que puedan configurarlos. Ahora entraré a la configuración de mi mando. Por defecto ya está configurado el mando, sin embargo si no te gusta como está por defecto, puedes tanto configurar como desconfigurar los botones a tu gusto. En la parte superior pueden alternar entre un mando de Dreamcast y controles de arcade en caso de que quieras jugar juegos de Sega Naomi. E igualmente, pueden modificar los botones a su gusto. Bueno, pasemos a video. En Transparent Soaring les recomiendo que seleccionen la opción de Pre-Triangle. En Rendering Option recomiendo que prueben con las tres opciones y ustedes deciden cuál es el que mejor les funciona. Activan las opciones de Shadow y Fog. El Whitescreen es una función que tiene como objetivo permitir que los juegos se rendericen a relaciones de aspecto que no sean la de los televisores de tubo, o sea 4 tercios. Si lo van a activar, recomiendo que también activen la opción de Super Whitescreen. En Graphics API el cual recomiendo depende muchísimo de las especificaciones de tu computadora. Si tienes una computadora de gama baja, te recomiendo que uses DirectX 9 u 11. Además estas opciones son obligatorias en caso de que desees grabar con programas como Fraps o Dextory. Si tienen una computadora algo más potente, pueden ir probando con OpenGL o Vulkan. En mi caso uso OpenGL, ya que por alguna razón Vulkan crasea al poner el emulador en pantalla completa. Que para quien no sepa, para poner en pantalla completa el emulador, hay que presionar Alt más Enter. En Internal Resolution puedes escoger en que resolución se van a renderizar los juegos, la resolución mínima es 240 pixeles, y la máxima resolución es 8K. La máxima resolución para tu computadora depende de su potencia, te recomiendo que pruebes desde las resoluciones más bajas hasta la resolución más alta que tu PC renderice fluidamente. Ahora vamos a audio. Aquí en audio, a excepción del volumen, les recomiendo que no toquen nada por si acaso. Ahora vamos a avanzado. En CPU Mode les recomiendo que activen la opción de Dynarek. Si van a jugar algún videojuego que requiere de Windows CE, entonces les recomiendo que activen la opción de Force Windows CE para ese caso. Ahora les enseñaré una rápida guía del menú de pausa de Flycast, usando de ejemplo a Sonic Adventure. Para ingresar al menú de pausa, hay que presionar la tecla Tab en su teclado o el botón de Select en la configuración por defecto de los mandos. La opción de Load State es para cargar estados ya guardados anteriormente. Por el otro lado, la opción de Safe State sirve para guardar estados. Se puede alternar entre varios slots para tener diferentes estados de guardado en Flycast. La opción de Settings no es solo para configurar el emulador, también puedes crear configuraciones personalizadas para cada videojuego. Un truco para que los juegos vayan a 60 FPS es usando chips con este propósito, en este canal no se proporciona nada de eso, por lo que ustedes tendrán que buscarlos. Y por último, la opción de Jackdisk simula que se ha expulsado el CD del videojuego y nos manda al BIOS. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, y si fue así, pueden darle like, suscribirse y esas cosas que los youtubers mencionan. Bueno nos vemos en un próximo video, bye. ¡Suscríbete!